Hola, yo soy Francesca Gargalo Celentani, vivo en la Ciudad de México desde 1979, escribo y he sido profesora universitaria por 23 años, de manera que la Universidad del Cuyo me invitó a Mendoza a sostener un seminario de Estética Feminista. Gracias a ello estoy aquí. Es bien importante tener claro que no hay un feminismo, que existen feminismos y que la palabra feminismo puede ser también traducción de conceptos distintos. Todos ellos apuntan, sin embargo, a una política, a una revisión de ideas de las mujeres, entre mujeres, para el bienestar de las mujeres. Y como las mujeres somos el 52% de la humanidad, el bienestar de las mujeres es el bienestar de las sociedades donde las mujeres hacen feminismo. Esto implica revisar los 50 años más recientes del feminismo. El feminismo es mucho más largo como movimiento organizado de mujeres. Pero en los últimos 50 años, el movimiento de liberación de las mujeres, como se llamó esta segunda o tercera hora del feminismo, implantó la idea de la necesidad de las mujeres de expresarse desde idearios que no eran los idearios patriarcales. Y en un principio, obviamente, se trató básicamente de desmontar cómo nos habían querido construir en la cultura dominante donde las primeras se expresaron. Entonces hubo una idea de que el feminismo era algo occidental, blanco o blanco, y en Estados Unidos, con el gran aporte de las mujeres afrodescendientes y después de las chicanas inmigrantes, pero que, a final de cuentas, siempre tenía que ver con un ideario occidental de dos solos géneros, porque la sociedad occidental cree que solo hay dos géneros sexuales, otras sociedades creen que hay muchos más géneros, y hay una tendencia a creer... Ah, y además las primeras que se manifestaban, aparentemente, eran mujeres educadas en universidades. Entonces se repetía esta idea que para ser feminista, más o menos, debías de ser una mujer que había resuelto sus condiciones de vida, que debías de tener la comida puesta en la mesa, y entonces te podías ocupar de estas cosas poco importantes, como que no hubiera violencia intrafamiliar, como que tus hijas y tus hijos no fueran educados de maneras distintas, como que nosotros no teníamos que seguir ganando el 40% menos que los hombres, etcétera, etcétera. En realidad, después de 50 años, una de las cosas más claras que tenemos es que los feminismos han apuntado, también debatiendo entre ellos y a veces peleándose entre ellos, han apuntado a la construcción de sujetos colectivos, de mujeres específicas, con temas específicos, debido a sus condiciones locales, a su cultura de origen, a los planteamientos de sus diferentes religiones, o de su no religión oficializada, a la recuperación de espiritualidades que no eran necesariamente religiosas, y estas diferencias de planteamiento hoy pone en evidencia que tenemos, en América por lo menos, feminismo, feminismos que pueden dialogar entre sí y que vienen, por ejemplo, de las experiencias de las mujeres en los diferentes pueblos originarios o indígenas. Hay vivos 607 pueblos, por lo menos en América, más aquellos que se vayan identificando como tales, y que van a aparecer según se le quita la invisibilidad oficial impuesta por las guerras de independencia hasta nuestros días. Las mujeres de los pueblos originarios hacen feminismo desde el enfrentamiento con la minería, que en general son proyectos que destruyen el territorio, territorio donde viven todas las personas de una comunidad, y donde las mujeres viven particulares situaciones de opresión que tienen que ver con el acoso y la violencia sexual y física de los agentes de la minería y de los grandes desarrollos, de un supuesto desarrollo o progreso, las hidroeléctricas, por ejemplo. A Berta Cáceres, hace 18 meses, hace un año y medio, a Berta Cáceres la asesinaron con alevosía porque estaba dirigiendo la lucha del pueblo lenca contra una hidroeléctrica en Honduras. Y ha salvado el río, ha salvado el río de las niñas, donde viven los espíritus de las niñas, que son los espíritus de su pueblo. Ha salvado el río y, de alguna manera, eso es lo que le quisieron hacer pagar. Es una venganza del gran capital en contra de una mujer, dirigente indígena, feminista, feminista radical, que al mismo tiempo que luchaba contra los proyectos que despojan a los pueblos, luchaba para que no hubiera violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia simbólica. Es decir, rebajamiento de las mujeres al interior de la comunidad porque quién de las comunidades pactan con el Estado son los hombres. Pero no porque las comunidades quieren eso, sino porque el Estado habla con los hombres. Entonces, yo creo que es muy, muy importante darnos cuentas de estos feminismos que surgen de la recuperación simbólica de la importancia de las mujeres, cultura por cultura, y que tocan temas que son comunes a todos los feminismos y que son al mismo tiempo particulares. Una mujer al interior de una universidad hará una lucha para el currículum escolar, mientras una mujer, enfrentada a la minería, va a decir que si las mujeres participan en la defensa del territorio, los hombres deben participar en la defensa del cuerpo de las mujeres, que es el primer territorio que tenemos. Los seres humanos somos nuestro cuerpo. Y eso te iba a preguntar, y también la particularidad de estas mujeres de pueblos originarios que ponen el cuerpo y se ponen al frente de las luchas, en cuerpo, y en alma, y en cabeza, y tienen sus propias historias atravesadas por las luchas corporales. Todas las mujeres ponemos el cuerpo, no solo las mujeres de los pueblos originales. Lo que pasa es que debido al hecho que la historia de conquista es una historia de genocidio, el cuerpo de la persona que reivindica su derecho a la vida como colectivo es un cuerpo más visible. Y vemos que las mujeres de los pueblos originales ponen el cuerpo, porque en Guatemala, por ejemplo, son siempre las primeras que van a enfrentarse contra la maquinaria de estos proyectos de desarrollo no deseado por los pueblos. Entonces decimos, ahí ya meten el cuerpo. Como si tú, como si yo, como si cualquiera de nosotras no metiera el cuerpo al regresar a casa después del trabajo. En las ciudades industriales, las mujeres obligadas a regresar a su casa después de horarios agotadores, sin límite de horario, como en todas las ciudades y en todas las zonas de maquila, por ejemplo, de industria del ensamblaje, donde no hay horarios. Bueno, las mujeres deben regresar a las 2, 3 de la mañana en ciudades donde hay una pésima iluminación y un terrible sistema de transporte. Ellas ponen el cuerpo, porque son además las mujeres expuestas a los feminicidios callejeros, que son un tipo de feminicidio diferente al de la violencia doméstica, pero que está adquiriendo en las zonas industriales una presencia siempre mayor. Entonces, las mujeres metemos el cuerpo en nuestra lucha por nuestras liberaciones, todas, absolutamente todas. Y los cuerpos son cuerpos marcados por muchas cosas. No solo metemos el cuerpo en una lucha a favor de derechos que vemos como femeninos, contra la violencia, por ejemplo, sino también metemos un cuerpo que tiene marcas etnográficas, no sé cómo decirle, marcas de fenotipo, marcas de fenotipo que significa clase social. En toda América Latina tenemos una constante. A las personas que son más parecidas a los pueblos invasores y colonizadores, se les dan trabajo mejor remunerado. Entonces, esas mujeres pueden acceder con una cierta facilidad. Las mujeres todas ganamos menos que los hombres, tenemos gastos específicos. Sin embargo, las mujeres que se parecen más a las poblaciones invasoras son mujeres que tienen un salario mayor porque han tenido mayor acceso a la escuela, porque han tenido mayor acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera, que las otras. Entonces, metemos un cuerpo marcado por elementos fenotípicos, marcados por situaciones de clase, ¿no? Estamos marcadas, si hemos ido o no hemos ido a la escuela, si somos más cercanas a un comportamiento considerado urbano que rural, etcétera, etcétera. Y esos cuerpos son los que metemos también en nuestras reivindicaciones y en nuestras afirmaciones del derecho a una buena vida para todas. En los últimos seis años yo vengo haciendo un trabajo sobre las estéticas feministas. El cambio de la atención, de la mirada y de la producción de emociones ha acompañado el feminismo desde su surgimiento en cada una de sus olas. En este momento que hay un repunte del feminismo debido también a la urgencia de las mujeres de defendernos de la violencia feminicida, vemos que las marchas están acompañadas de performances, están acompañadas de batucadas, de carteles que son verdaderas obras gráficas y todo ello. Bueno, ¿qué sucede con eso? Las mujeres hace 50 años, cuando empiezan a manifestar su descontento con la realidad a partir de sus propias obras de arte o de intervención estética, se pelean con el arte que hay, que es un arte fundamentalmente masculino y que es un arte mudo. En Estados Unidos, la estética feminista interviene el minimalismo de moda. Y el minimalismo era un trazo. Y en Estados Unidos, mientras los pintores pintaban sus tracitos, estaban bombardeando Vietnam y estaban invadiendo Camboya. ¿Cómo era posible que eso no estuviera en una obra que reivindicaba la vida? Entonces, pienso mucho en la obra de Ana Mendieta, esta gran artista visual cubana, feminista, que muere asesinada a mano de su marido. Uno de los... Bueno, lograron no acusarlo, porque los hombres le pagaron un muy buen abogado. Pero bueno, Carla Andrés siempre estuvo acusado de haberla empujado por la ventana y ella cae de un piso número 30. Cae, cae. O sea, sola. Porque sí, queremos volar, ¿no? Y en fin, la cuestión es que Ana Mendieta hacía body art, es decir, arte del cuerpo. Y esto quería decir, por un lado, meter el cuerpo que está en contra de la guerra, el cuerpo que quiere vivir, el cuerpo que es común con las otras mujeres, con los hombres y con la naturaleza. En el body art tenemos ella introducida y no separada de un árbol a través del recubrimiento de una corteza común, por ejemplo. Tenemos ella insertando su cuerpo en algunas cuevas en Cuba, donde su cuerpo todavía está marcado. Expresiones de ella con el agua. Pero también tenemos una obra performática de Ana Mendieta, que son las denuncias sistemáticas que ella hacía contra la violación y contra los asesinatos de estudiantes en los campus universitarios, como en Iowa, y en las ciudades. Entonces ponía, por ejemplo, manchas de sangre en el piso de una acera y ver cómo la gente fingía no verlo, cómo la gente evitaba ensuciarse los pies con la sangre, pero no intervenía frente a eso. Y esa no intervención era parte del performance que ella hacía, no tanto dirigiéndolo, sino observando el comportamiento social. El comportamiento social es parte de la estética feminista, tanto porque lo denuncia como porque lo recoge. Ahí donde hay actitudes de solidaridad de las mujeres, y de las mujeres y los hombres, hacia condiciones propias de violencia que sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres, ahí también el arte feminista lo subraya y le da un valor estético, una emoción positiva, le da un discurso de positividad que el arte del canon no ve. Esto es muy importante entre las escritoras, por ejemplo. Las escritoras empezaron a hacer una estética feminista o tener intenciones de reivindicación de su sujeto ante que las artistas visuales o a la par que ella, pero no lograron formar nunca grupo, o por lo menos no lograron formar grupos tan vinculados, tan fuertes, tan reivindicados como el de las artistas visuales. Sin embargo, estoy pensando desde tan lejos como el siglo XIX, son todas mujeres las que denuncian la situación concreta de la gente. Por ejemplo, el racismo está en las primeras novelas de mujeres. ¿Cómo se llama? ¿Mato de Turner? No, se llama así la escritora peruana que escribe la primera obra tan pronto como mediado del siglo XIX, en la que dice claramente que el racismo nos afecta a todas y todos, porque es una marca de discriminación y de violencia y denuncia a los curas. O sea, a mediados del siglo XIX hay una escritora diciendo la violencia sexual es una práctica de los sacerdotes católicos. ¡Guau! Pienso en Flora Tristán escribiendo sus peregrinaciones de una paria, que es seguramente una novela de viaje, como estaban en boga en ese entonces, después de Humboldt, todo el mundo escribía sus viajecitos por América, pero al mismo tiempo ella no ve el pajarito y el arbolito exótico, ella ve la discriminación social con base en la construcción de las razas. Esto es muy importante, no existen las razas. Todos los seres humanos somos interfértiles, biológicamente las razas no existen. Son un invento cultural sobre lo cual se construye una jerarquía económica y de trabajo que es útil al grupo dominante, pero las razas no existen. Pero mis ojos se mueren sin mirar... Debido un poco al repunte del feminismo en sociedades urbanas en la década de los 60, también es cierto que estas sociedades urbanas intentaron intervenir desde muy pronto las universidades y que en algunas de ellas, tan temprano como a principios de los 70, sobre todo en Estados Unidos, se logran cursos de artes de mujeres. Pensemos en la Casa de las Mujeres de Judy Chicago, de Miriam Shapiro, todas ellas en California, pero también en otras universidades, donde se empieza a introducir algo de historia del arte de las mujeres, de historia de las mujeres, de literatura de las mujeres y muy tardíamente de la economía que el sistema capitalista niega que existe, pero sobre la cual descansa, que es la economía que el sistema capitalista no paga. Es la economía de los así llamados cuidados, que son asignados a las mujeres no porque ellas son naturalmente propensas a llevarlos a cabo, sino porque les son impuestos y se les hace creer que no trabajan porque producen relaciones afectivas y de cuidados y de sobrevivencia y no son estudiadas. Su economía no es estudiada hasta que el feminismo la pone en evidencia. Pienso en Silvia Federici y a todos los grupos de filósofas y economistas que empiezan a trabajar la economía que sostiene el capitalismo y que el capitalismo no reconoce porque no la paga. Entonces, estos primeros interventos se dan al interior de universidades. Universidades primeros del mundo altamente desarrollado y en guerra, como Estados Unidos. Después pasan algunas otras universidades. En México se abren los primeros estudios de las mujeres y en los años 80 sucede una cosa terrible. Una categoría de análisis desarrollada por la sociología feminista, la categoría de géneros sexuales, empieza a sustituir, porque adoptada por la ONU, a sustituir términos mucho más peligrosos para las ciencias, como las de mujeres y como la de feminismo, que es una teoría política. Y entonces, en los 80 empiezan a abrirse una gran cantidad de cursos de género, de estudios de género. A los seres humanos necesitamos degenerarnos. Es decir, abandonar estas construcciones impositivas, simbólicas, prácticas y económicas que nos diferencian entre, y nos jerarquizan entre quien tiene derecho a tener la voz campante y un mejor salario y quien debe de estar siempre sometido a esa jerarquía. Esos son los géneros. Y la segunda cosa es que los estudios de género permiten un enorme ingreso de los hombres a este tipo de estudios. O sea, nuevamente el espacio ganado por las mujeres en un mundo que las había marginado es copado por una serie de hombres que se meten y que también dicen cosas muy importantes. Que el sistema de género está acompañado por imposiciones de sexualidades heteronormativas, de comportamientos masculinos tan normados como los femeninos, que es muy importante. Pero también es cierto que le quitan todo protagonismo a sus estudios a las mujeres. Y por ejemplo, las escuelas de género lo que no ven es la creatividad de las mujeres. Dejan de ver su arte, dejan de ver lo político que es el arte de las mujeres y dejan de ver los esfuerzos económicos que hacen las mujeres de los sectores no dominantes para hacer funcionar la sociedad. No podemos olvidar que el 80% del trabajo agrícola del mundo, el que lleva la comida en la mesa de la gente, lo hacen mujeres, pero que son las dueñas del 3% de la tierra. Es decir, estas discriminaciones cuando haces estudio de género no las ves. O las ves solo si hay un economista, un economista rural, una legisladora que los vuelve a atraer y los debe traducir a los terminajos de la academia. Que son terminajos, que son términos que no sirven para entendernos, porque la mayoría de la gente no los entiende, a menos que no los estudia. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, igual de importantes son todos los talleres, las reflexiones, las sesiones de autoconciencia, la recuperación de las mujeres de sus saberes en la cocina, en la medicina tradicional, en la fabricación de crema, en el tejido, la importancia del tejido para tejer redes de solidariedad, de economía y de intercambio oral de saberes. Cuando tejes, hablas. Uno de los grandes aprendizajes del arte de las mujeres es que la originalidad no es ningún valor estético. La originalidad es un invento, por demás falso, y ahora te digo por qué es falso, por demás falso inventado por el Renacimiento, que empieza a tener un mercado de las obras pictóricas y escultóricas. Entonces para diferenciar quién vende más caro y quién vende más barato, hay que decir que tiene una marca de diferencia y esa marca de diferencia la llaman en la historia del arte originalidad. Entonces empieza a decir que alguien original es muy valioso y que alguien que tiene una fuerte originalidad, además es un genio, además es un personaje diferente de todos los demás. Esa es una gran mentira porque la originalidad de los artistas hombres en realidad es simplemente una marca sobre algo que se reitera. Se reitera la importancia del conquistador, se reitera la importancia del hombre con dinero, se reitera la importancia del dominio del espacio público a través de dónde se está ubicada en la calle, con la perspectiva. Se reitera la mirada de quién tiene derecho a mirar. Pero eso no se dice, por 500 años nos comimos la idea que la obra de arte es original. Y de repente yo empiezo a ver que las mujeres reiteramos una y otra vez nuestras condiciones en nuestra literatura, la invisibilización de nuestras acciones y también qué hacemos en la vida cotidiana. Todo el arte de las mujeres además es reiterativo. El arte con el crochet vuelve a ser una vez tras otra manteles, mantas, cosas de ese tipo. El arte con las agujas de tejer vuelve a ser suéteres, ponchos, cosas que son aparentemente muy parecidas una de otra. Y a nosotras se nos dice que no creamos porque no somos originales. Y de repente mientras yo digo qué es la originalidad, qué es la originalidad que en el fondo no sirve de nada y es mentirosa, voy al CIDESI y de ahí voy a Oventic en el segundo comparte, es decir, en la segunda reunión de arte de los pueblos zapatistas en Chiapas, México. Y ahí con mi hija y con amigos fotógrafos y amigas fotógrafas quedamos completamente abrumadas porque nos presentan 250 obras en dos días. Es una cantidad de obras que te deja casi, pues casi tundida del peso, del impacto, de todo. Y estas obras, muy bien hechas, con una calidad enorme, con un trabajo de la gente en asumir la canción, la música, la actuación, la coreografía, el diseño, la construcción del mobiliario para una obra de teatro y todo eso, reitera una vez tras otra un único mensaje. Fuimos esclavos, nos liberamos, vamos a ayudar a las demás y los demás a liberarse. Eso es muy importante. El 50% de todos los cargos, cualquiera eso sea, en el zapatismo son de mujeres y el 50% de hombres. Esta es una decisión política tomada y es impuesta de alguna manera. Si quieres ser zapatistas, debes saber que el 50% de todos los trabajos será llevado a cabo por mujeres. También la dirección. Y esto se ve en la obra de teatro, se ve que la liberación es imposible sin el intervento de las mujeres y de los hombres. Entonces, nunca se va a liberar una sociedad si toda la sociedad no está involucrada. Y eso es reiterativo. Y eso es importantísimo. Porque no deja de ser importante, interesante, hermosamente o creador de emociones, no solo de lo hermoso, sino también de lo ominoso, de lo terrible. Porque obviamente la estética no se ocupa de lo bello, se ocupa de emociones, también las terribles. Esas, queremos reiterar a través de nuestro arte que el horizonte de la buena vida es el horizonte que deseamos. Por tu cuenta, las parrandas.